1, 2, 3 Chiles y tomates compas, el día de hoy te voy a enseñar a hacer dos salsas, mismo proceso, pero el sabor muy diferente. Chéquense nada más esta receta. Yummy! Yummy! Acompáñame. ¿Qué tal mis amigos amantes de la salsa? Pues aquí les dejo dos salsas muy sabrosas, facilísimas de preparar. Ponemos a hervir chile jalapeño al gusto y cuando cambie de color retiramos, vaciamos a la licuadora, agregamos media cucharada de sal y un cuarto de taza de aceite en forma de hilo. Dejamos licuando por 5 o 6 minutos para que alcance esta cremosidad. Y para la otra salsa roja, mismo proceso. Es importante no dejar tanto tiempo el chile en el agua hirviendo porque se hace aguado y pierde su sabor. Echamos a la licuadora media cucharada de sal, un cuarto de taza de aceite de canola en forma de hilo y listo. Esta salsa debe de estar en tu top número 5 de las salsas que no pueden faltar en tu refrigerador. Recuerda dejar licuando por 5 o 6 minutos para que la salsa alcance esta cremosidad. Pues bien mis amigos salseros, espero que te hayan gustado estas dos salsas que están como para chuparse los dedos.